¿Qué tal mis Fatsvers? Bienvenidos al especial 20.000 suscriptores, wow, y este video especial es una gran colaboración donde varios FNAFTubers agarraron videos de mi canal y lo editaron con su estilo, como el video que hice hace tiempo, y quedaron geniales, los canales de dichos creadores estarán en la descripción, así que espero que les guste esta mega colaboración, muchas gracias por todo su apoyo, y empecemos con el video agrio, chao. La técnica definitiva para derrotar a Springtrap. ¿Qué tal mis superestrellas? Aquí su compañero BlabrockFastFat, el día de hoy les enseñaré a cómo instalarse un encendedor en sus dedos, sin explotar en el proceso, 100% real no fake, 2022. ¿O parece que llueven muertos? Bueno mejor me voy. No puedo creer que ese tonto oso gordo me activó ese portal abajo de mi, estuve cayendo por 3 días, nada más que encuentre a ese gordinflón y me las va a apagar, guaaaaa, un muerto, es demasiado feo, activando hacks para hacer portales, no ten piedad. Si haces algo malo, no digas mentiras y da la cara. Hola soy, Freddy Fazfat, en el día de hoy hablaremos de, ¿Merecía el odio a FNAF 3? Ah, Agria, el hermoso FNAF 3, este juego tiene las mismas mecánicas de los dos primeros juegos, un robot metálico te quiere dar un susto, y que tiene cámaras que no se ven ni un poco, por culpa de la estática. Aquí Springtrap tiene su primera aparición, y que es el único que te puede matar en este juego, pero también tiene sus problemas, ahora vamos con ello. Sus principales problemas son sus mecánicas tan aburridas, o sea para evitar a Springtrap es tan fácil como presionar un botón normalito que reproduce una risa, así Springtrap irá a la cámara donde se reprodujo el sonido, luego para evitar a los mocos verdes, es tan fácil como no mirarlos y listo. Pero también hay un gran problema, y es que a cada rato hay errores, o sea apenas entro a las cámaras ya hay 500.000 errores, uff se ve que los de Fazbear Flight compraron sistemas de alta calidad. Y la otra razón es porque odian este juego, es porque existen estos recolores color moco verde rancio, o sea el pollito parece un melón, también estos recolores no están de adorno, estos producirán errores por la mínima cosa mala que haces, estos mocos, no te tendrán ni un poco de piedad, y te harán sufrir toda la noche. Respondiendo preguntas de subscriptores, ¿existe Golden Freddy Fazfat? La respuesta es sí, ya que el Fazfatverso está confirmadísimo, y esto hace muy posible que exista un Golden Freddy Fazfat en otro universo. ¿Qué tal mis Fazvers? Aquí su compañero Golden Freddy Fazfat. Y el día de hoy voy a ir a por ustedes, era una broma, que gracioso soy, xd, 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 xd. El personaje más quemado de todo es FNAF. Bienvenidos a las noticias Fazfat Explorer, donde damos las noticias más impactantes, mis contactos, alias Internet Explorer, me mandó esta información. Va a salir un nuevo FNAF, y llamado FNAF 3, y aquí tenemos un vistazo exclusivo al que hacer del nuevo juego, podemos ver una frase que dice, aún sigo aquí al lado un animatrónico, que obviamente es Golden Freddy pero viejo, da muchísimo miedo, aahagria me asusté, y esa fue la noticia de ahora, los veo en la siguiente situación impactante. ¡Qué rica Souda! Son increíblemente ricas, ¡viva la Souda! Freddy, 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 tengo una increíble noticia que decirte. Dime Bonie, ¿ahora qué pasa? Pues verás, estaba mirando tu canal y vi que llegaste a los 4000 de subs. ¿Espera qué? No puede ser posible Bonie en verdad, me lo estás diciendo no me mientas, o te juro que no te dejo ver la tele durante días. No Freddy, no te miento, es verdad, llegaste a los 4000. Oh bueno entonces, Bonie llamaré ahora mismo a todos nuestros amigos, para hacer una gran fiesta aquí en casa, ¡vamoo! Pero Freddy, ¿cómo compraremos? La comida, parlantes para la música, bebidas y seguridad para que nadie se cuele y nos robe. Eso Bonie, déjamelo que yo me encargo de eso. ¿Sí? ¿Quién es? Lord, escucha haré una fiesta por mis 4000 subs, puedes encargarte de lo que planeamos cuando te fui a visitar. Ok, espérame, ya voy para allá. Bueno, voy a ir preparando todo para irme ya. Foxy en un minuto o menos. Foxy hizo su primera aparición en FNAF 1, su apariencia es de un zorro muy roto y dañado, con su parche de pirata y unos shorts, él está en la cueva pirata y si miras a las cámaras, saldrá poco a poco hasta que finalmente se escape el escurridizo y empiece a correr hacia tu oficina, y tienes que cerrarle la puerta rápido o fin del juego, si le cierras la puerta a tiempo Foxy bien ofendido te golpeará la puerta y te quitará energía, y te va a bajar más con cada golpe, y otra cosa de Foxy es que es rojo. Y ya. Desmintiendo teorías, por qué no existe Phantom Bonnie, como recordarán salió FNAF 3, ese juego que nos dio a Springtrap, y a un montón de fantasmas castrosos, pero faltó un fantasmita, así es Phantom Bonnie, y los fans hicieron teorías de por qué no salió, una de ellas es por qué Scott no quería poner dos bonnies ya que estaba Springtrap, y tendría sentido pero, echemos un ojo a FNAF 2. Otra teoría es por qué ya que Scott tuvo pesadillas con Bonnie, no quería hacer a Phantom Bonnie por qué tendría mucho miedo, pero ahora echemos un ojo a FNAF 4. Lo que yo pienso de por qué no salió Phantom Bonnie, es por qué Scott pensó que ya eran muchos Phantoms, o sea que no lo puso por qué no quiso X. Hola, necesito que me vengas unos hacks para atraer personas de otras dimensiones. Depende, ¿quién pregunta? Me llamo Freddy Fazfat. Bueno los hacks de hacer portales interdimensionales, cuesta un millón de dólares, por cierto, me llamo Springtrap. Claro, aquí está el dinero de Bonnie, lo iba a usar para comprarse una cara y un brazo, no es tan importante comparado con esto. Oh perfecto, toma ya, te pasé los hacks por YouTube. Oh ya tengo los hacks, y si funciona, déjame probar. Hola, necesito que me vendas unos hacks para atraer personas de otras dimensiones. Depende, ¿quién pregunta? Me llamo Freddy Fazfat. Bueno los hacks de hacer portales interdimensionales, cuesta un millón de dólares, por cierto, me llamo Springtrap. Claro, aquí está el dinero de Bonnie, lo iba a usar para comprarse una cara y un brazo, no es tan importante comparado con esto. Oh perfecto, toma ya, te pasé los hacks por Bluetooth. Oh ya tengo los hacks, y si funciona, déjame probar. Uy, bueno demostré que si funciona, bueno mejor me voy. No, 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 no. Freddy no tengo un rostro, ¿cómo rayos quieres que lo intente? Que descarado XD. ¿Qué tal mis Fatsverse? Aquí su compañero Golden Freddy Fazfat. El día de hoy de cuál es el mejor color de todo el universo. Hay un color en específico que yo adoro, lo veo todas las mañanas, todas las tardes y todas las noches, el color está hasta en los plátanos, y esa fruta es bien chida, pero bueno el mejor color del mundo es el color verde, a que esa no se la esperaban XD, 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 ustedes pensaban que mi color favorito era el rojo, que loco. No, otra vez se andan locando. Por cierto, según mi video de la teoría de Phantom Bonnie, me acaba de salir Phantom Bonnie. ¿Vieron cómo salió Phantom Bonnie? Porque son alucinaciones, y si son alucinaciones, obviamente son phantoms. Me agüité bien feo cuando dijiste que no iba a haber más Soda, fue horrible. Oye, si te ha llegado a aparecer Golden Freddy, en todos estos 8 años, o 7, o 6, no estoy seguro cuándo llevo en el fandom, que he pertenecido y he jugado a los juegos de FNAF, nomás me ha salido Golden Freddy una vez, solo me ha salido una vez. Y fue hermoso, lo vi, le tomé captura y me dejé matar. Le dije Golden Freddy, soy tuyo. Hola buenas tardes, este es el final de temporada de mi serie de consejos, espero que les haya ayudado en algún problema que tengan en sus casas, gracias por ver mi serie, me pusieron una sonrisa en mi cara, adiós. Adiós y recuerden poner un pie siempre al frente. Hasta pronto Ogrio y recuerden que Camarón que se duerme no madruga y perdió su silla. Yo no digo consejos, yo hackeo. Gracias por ver. ¿Por qué Puppet no está en The Blob? Como recordarán en el short de que animatrónicos están adentro The Blob dije que la marioneta no estaba ahí adentro aunque se podía ver su máscara, y por qué digo esto, como podrán apreciar la máscara no tiene las lágrimas que siempre se las hemos visto a la marioneta, y podemos pensar que los desarrolladores son unos flojos y no se las pusieron porque si, más bien esto significa que el alma de Puppet no está adentro The Blob, por qué hemos visto que antes de que Puppet tuviera alma no tenía lágrimas, y las tuvo después de que tuviera alma, o sea que sin lágrimas no hay fantasmita, por lo que significa que la marioneta no está en The Blob. ¿Qué tal mis Fazvers? Este es el final del video, muchas gracias por verlo hasta acá, si lo vieron hasta este punto son unos grandes, pues aprovechando quiero decirles que muchísimas gracias por todo el apoyo que le están dando al canal, en serio ya somos 20 mil, wow, nunca creí que llegaríamos a esa tal cantidad, creí que me quedaría estancado unos 40 subs, pero bueno cosas de la vida, también quiero agradecerles a todos los FNAF Tubers que participaron en esta colaboración y mandaron su video, en serio, muchas gracias, así que ahora quiero hablarles sobre otras cosillas, para empezar quiero decir que ya no subiré tantos shorts, ¿por qué voy a hacer esto? pues para, como ya lo dije varias veces, es para, pues demostrar que ya no soy un FNAF Tubers que solo sube shorts, quiero demostrar realmente quién soy, y todas esas tonterías que estoy haciendo las subiré a un canal secundario junto con otras cosillas que ahí estarán viendo, que por cierto lo dejaré en la descripción, así es, ya tenemos canal secundario, y a continuación les voy a mostrar videos que subiré en un futurillo, así que gracias por todo, nos vemos la próxima, chao. ¡Suscríbete al canal!